¡Matea Pérez! ¡Malvalle! ¡Matea Pérez! Me abraza la nostalgia porque sé que el filo de la angustia está llegando de la mujer querida me ausenté jamás viamos estado tan separados como hijo concebido viviré en sus meditaciones concentrados se separan los cuerpos al nacer pero el cariño de madre es conservado se separan los cuerpos al nacer pero el cariño de madre es conservado y al valiente Eduardo Majur Mosquera la fiera de Manapí deduje meditando que el saber y el amor son los haces de la vida y en el ancho mundo de la mujer tengo una que para mí es preferida ella es meta final de mis andanzas la plenitud colmada de un anhelo sabes que me llevas dentro del alma y cada día que pasa más te quiero sabes que me llevas dentro del alma y cada día que pasa más te quiero tú sabes lo que vale nuestro amor tú sabes lo que valen las caricias con las fuerzas del alma yo te doy para sentirme tuyo morenita evocar el pasado entre los dos aumenta la confianza y conocido sucesos de la vida entre tú y yo me tienen plenamente orgullecido sucesos de la vida entre tú y yo me tienen plenamente orgullecido y yo te doy Gracias por ver el video.